Fundamentalmente Raúl era un hombre de valores, era un hombre de diálogo, era un hombre que tenía un gran compromiso, no solamente con el partido, sino con toda la comunidad donde vivía. Yo tuve el honor y también el orgullo de haber compartido en algún tiempo de mi vida política una ruta caminada con Raúl. Son esas personas que cuando no están se nota el vacío. Bueno, hoy la gente es testigo de la enorme presencia. Yo la verdad que llegué hace un rato y estoy sorprendido por la enorme cantidad de dirigentes de todos los cortes que pertenecen a la Unión Cívica Radical. De repente la emoción de ver a Cacho, a Mabel, a Gloria. Claro, exactamente, referentes históricos y cómo el radicalismo puede demostrar que es un partido policlasista, que es un partido intergeneracional y que Raúl cumplió acabadamente con un ciclo. Lamentablemente hoy estamos acá homenajeándolo. No me gusta estar acá homenajeándolo, me hubiera gustado que esté acá en vida participando, debatiendo, recorriendo, charlando, construyendo. Pero bueno, así es la vida y la política está hecha por seres humanos y los seres humanos no escapan a la regla de la vida. Solmo era un radical de pura cepa, un excelente legislador, varias veces legislador provincial, legislador nacional, un tipo sumamente humano, estudioso, excelentísima persona. Ayer escuché una frase que me impactó, fue el gobernador que Misiones se perdió. Y la verdad que en lo personal, más allá de que hemos podido ser amigos personales, así que me afecta mucho. Lo político, impresionante. Y para mí, cuando todo ese año de la campaña, la candidatura y el primer año de mandato fue una figura de referencia muy fuerte, muy fuerte. Escuché mucho acá en la Casa Radical que estamos hablando de un político de raza de lo que ya casi no hay. Un político de raza y con principios inamovibles. Cuando nosotros tuvimos la diáspora del radicalismo, que todo el mundo se fue, él fue, si tenemos hoy esta Casa Radical y este partido en pie, uno de esos hombres fue Sol Moirago. Él se puso el partido al hombro, se quedó acá, laburó, hicimos todo, él, mucha otra gente, pero él fue el que lideró ese grupo que pudo sostener todo, realmente.